¿Quién es Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía que apoya a Petro? En su momento el economista también elogió los planes de Hugo Chávez en Venezuela. Un nuevo debate tuvo lugar en Twitter cuando el presidente Gustavo Petro compartió un trino para resaltar que Joseph Stiglitz, ganador del Nobel de Economía en el año 2001, le dio un guiño a sus planes y reformas. «Nuestros expertos económicos de TV no se la creen, todo un premio Nobel de Economía dice que vamos en la dirección correcta», escribió el mandatario al compartir la entrevista que el mencionado experto tuvo con el diario El Espectador. Otros miembros del pacto histórico como Gustavo Bolívar replicaron el mensaje y dieron eco a las palabras de Stiglitz, quien dijo que la desigualdad es uno de los principales problemas a resolver en Colombia. En ese sentido el académico señaló que un problema como ese no se resuelve solo de la noche a la mañana, pero algunas de las propuestas de un leve aumento en el impuesto sobre el patrimonio capturan parte del valor de los recursos que no se capturó previamente. Algunas de las reformas son ejemplos de cómo se está moviendo para abordar el problema de la desigualdad, pequeñas pero aún así, el país se está moviendo en buena dirección», añadió Stiglitz. Sin embargo, en las redes sociales recordaron a Petro que ese mismo economista tuvo palabras de elogio en el pasado para los planes de Hugo Chávez en Venezuela y llegó a calificar como «milagro económico del crecimiento de Argentina en el año 2021», sin tener en cuenta la coyuntura inflacionaria y de pobreza en ese país. Julio César Iglesias, economista y promotor del movimiento «No con mi ahorro», respondió al trino de Petro con un interrogante. ¿El presidente debería sacar pecho por el apoyo que ha recibido por parte del Nobel de Economía Joseph Stiglitz? «Es curioso porque se trata del mismo Nobel de Economía que en 2007 elogió los planes económicos de Chávez, pocos años antes de que Venezuela entrara en una crisis al parecer irremediable y que se tradujo en uno de los peores desastres en la historia reciente», expuso Iglesias. Acto seguido añadió que «Se trata del mismo Nobel que en el 2022 elogió la política económica del gobierno argentino y habló de un milagro económico en ese país». No olvidemos que hoy Argentina tiene una influención cercana al 100%. ¿Quién es Stiglitz? Joseph Stiglitz es un economista estadounidense de 80 años que actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Columbia, aunque también ha dictado clases en otras prestigiosas academias como Yale, Oxford y Princeton. Entre 1997 y el año 2000 se desempeñó como vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial. En 2001 se ganó el premio Nobel de Economía por su análisis de los mercados con información asimétrica y es pionero en la economía de la información. Sus trabajos se caracterizan por la crítica hacia el libre mercado y la definición más clásica de la oferta y la demanda, en la que se argumenta que un Estado no debe intervenir en dinámicas económicas como la formación de los precios. También ha sido crítico del FMI, entidad a la que señala de servir al interés de Estados Unidos en su obra titulada «El malestar de la globalización». Stiglitz también se opone al PIB como indicador para medir la generación de riqueza de las naciones y argumentó que éste no mide adecuadamente los cambios que afectan al bienestar, ni permite comparar correctamente el bienestar de diferentes países. Stiglitz es autor de más de 30 libros y entre ellos tiene resonancia «El capitalismo progresista y el precio de la desigualdad». El que le ha preguntado por su postura frente al modelo económico del capitalismo ha contestado que probablemente se encuentra en un punto medio, porque los mercados juegan un rol relevante. Pero por otro lado, los mercados sin restricciones, la desregulación y los bajos impuestos, eso que llamamos el neoliberalismo, ha sido un fracaso total. Los mercados son necesarios pero tienen que estar bien regulados. Además agregó «Necesitamos gobiernos involucrados que provean información, infraestructura, educación y una serie de cosas que el sector privado no puede ofrecer por sí solo». Algunas críticas a Stiglitz, aunque en su trayectoria ha recibido críticas de otros economistas que consideran inconveniente la excesiva intervención del Estado en la economía, las más recientes reconvenciones llegaron por cuenta de la columna en la que calificó el crecimiento económico de Argentina en 2021 como un milagro y en la que señaló que las políticas del presidente Alberto Fernández fueron favorables para la reactivación post-pandemia. «Desde nuestro punto de vista, el país se dirige hacia otro desastre económico», escribió Willem Witter, economista y profesor visitante en Colombia, junto con Anne Silver de la Universidad de Londres, en un ensayo en el que se oponían a la columna de Stiglitz. Los contradictores le recalcaron en ese momento que no tuvo en cuenta otras particularidades como los índices de pobreza y el desbordado costo de vida que enfrentan los argentinos debido a las reformas que hundieron a la moneda soberana del país. En torno a los pensamientos de Joseph Stiglitz hay división. Un sector de la sociedad cree igual que él en que la economía necesita encontrar un balance perfecto entre el mercado y el gobierno y hay quienes creen que la intervención pública en los precios y en la prestación de servicios puede causar problemas severos de desabastecimiento, poca productividad y baja calidad. ¡Gracias!